260 hasta el batue, ya lo vi Aquí hay un sartén, güey Con mis propios ojos, lo juro Parqué el carro, la verga, como pinche profesional El Santi se estampó, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ahí está, Chaco, ahí te va a caer, ahí te va a caer Chaco, ahí está, ahí está Agarro el carro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!